Y me asusté Gracias hoy a las estrellas y a las manos confiadas Porque me mató tanta Y no sé qué me quedé cantando Amando al sol como la cigana Después de un año bajo mi frato Y cuando sobreviviente Vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí Por mi propia tierra Fui solo y llorando Me subí con el pañuelo Pero me olvidé después Vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuando las noches pasarás Desespero Y a la hora del afro 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 Para ir nadando Mando al sol y a la sierra Después de un año bajo la sierra Como al que sobreviviente Que vuelve el hombre Mando al sol y a la sierra